560 dólares. Esto me costó 5.50. Aunque sea a pago, pero puede ser... ¿8 dólares al mes? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo están mis panas, mis parces, mis chavacones, mis patrocones, mis chavacacapsis, mis patrones, mis balucos, mis bachalares? ¿Cómo están, mis estimados cheros salvadoreños? Sean bienvenidos, mis hermanos, a un nuevo video. Muchísimas gracias por haberle convicado este video. ¿De qué vamos a hablar? El video del día de hoy resulta ser que me llamó mucho la atención este video. Se llama así. ¿Se puede vivir con el salario mínimo de 360 dólares en El Salvador? Eso, mis hermanos, ya saben que siempre se los dejo en la parte de la descripción, que es el canal original, el video original también. Y el canal se llama Cubanos en El Salvador. Antes de comenzar con este video, no significa que todas las personas ganen eso. Eso es lo mínimo porque estipula el gobierno, pero pues las personas pueden ganar de ahí para arriba. Así que pongan ustedes en la parte de los comentarios aproximadamente cuánto se gana en El Salvador. Así que comenzamos de volada en 3, 2, 1. Comentarles a familias que el salario mínimo acá de El Salvador por el estado es de 360 dólares, pero hay muchas personas, muchos jóvenes acá que cobran mucho menos. Entonces, familia, el experimento de hoy es que vamos a suponer que Raizel le pagan en 360 dólares y a mí le pagan en 200 dólares. Vamos a suponer que yo trabajo en una tienda por respecto a que tengo un bebé, entonces más o menos donde más te pueden aceptar con un bebé es en una tienda. Entonces vamos a contar hoy con unos 560 dólares. Nosotros nos sentimos muchísimo mejor que en Cuba porque aquí hay cosas para comer y hay cosas en una mejor vida que en mi país. Por eso es que estamos aquí en El Salvador, pero no quiere decir que El Salvador sea un país rico porque verdaderamente El Salvador va en un proceso de mejoramiento. ¿Me entiendes? Claro, a ver, ya se fue al mercado, ¿ok? ¿Qué vale? ¿2 por 1 dólar? ¿Está como para comer a ver? ¿Y una corita de cilantro? A ver. Vaya, está comprando lo que es verdura, fruta para la semana, ¿no? ¿Pepino tiene? ¿Pepino sí? Me da 2 pepinos. ¿Un dólar? ¿Un dólar? Un dólar, 2 pepinos, está bien. ¿10 pesos cada uno? Bueno, familia, ya salí de lo que es de comprar las verduras. Estas verduras nos duran más o menos una semana. Vamos a decir que al mes, un aproximado, gastamos unos 30 dólares en verduras. Entonces también compré, esto me costó 5.50. Compré una crema fresquita. Eso sí es lo bonito de acá, que puedes comprar las cosas fresquitas. Y me costó 2.25. En total aquí gasté ya 7.75. Entonces, ahora vamos a ir a pagar el recibo del televisor, que en nuestro caso estamos pagando un televisor, pero hay muchos salvadores que están pagando una red, que están pagando una cama, porque no tienen el dinero cash. Entonces, por eso se meten en deuda para poder tener sus cositas. Esa es una de las cosas de privilegio que tenemos acá, que aunque sea a pago, pero puedes tener algo. Puedes comprar a pago. No es así. En mi país todo es al cash y de mala calidad. Entonces aquí tú puedes escoger la calidad que puedas pagar y al gusto que usted pueda pagar. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quería hacer un pago? Sí, para ti. Gracias. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora que el teléfono se me activó, porque había internet. Entonces aquí están todos conectados. Miren, lo voy a mostrar. Está lleno, todo el mundo conectado. Le digo que no. Son buenísimas, rapidísimas la conexión. La gente va a los parques. ¿Pusieron acá? 4G, 5G, esa. Bueno, familia, ya terminamos de hacer lo de las compritas, del pago del televisor. Ahora lo que nos tocaría es el pago de la renta, que pagamos 150 dólares. 150 dólares. Entonces pagamos 30 dólares. De alquiler, 150 dólares. Estamos hablando como una renta económica, por así decirlo. Luego, ¿cuánto? 30 dólares de luz. Es un poquito alto. En realidad, nosotros no hicimos hoy las compras en total de lo que es la comida y todo eso. Porque ya teníamos las compras hechas en la casa. Solamente fue las verduras y eso que les vamos a mostrar. Pero normalmente lo que nosotros gastamos cada mes en lo que es solamente comida, ¿sabes? Pues sí, comida. Comida. Comida, aseo. Viene siendo unos 200 dólares. 200 dólares al mes o al mes. Los pan peteteados. Los pan peteteados. Pero bueno, eso ya no es un gasto de nosotros, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí vamos a ir calculando y vamos a ir mostrándoles. A ver, ¿cuánto va saliendo la cosa, gente? Pues sí, familia. La verdad que aquí se paga menos, pero se gasta menos. En Estados Unidos se paga más, pero se gasta más. Entonces yo digo que esa es la diferencia que hay entre los dos países. Porque casi siempre lo comparan, pues. Sobre todo nosotros, porque somos cubanos y todo el mundo dice, ¿por qué no somos Estados Unidos? Porque en parte vemos algunas, vamos a decir que lo sentimos bien acá. Y yo siento, familia, que entre 160 dólares en estos momentos, como está la inflación, con todo el tema de la guerra y eso, no está dando para lo que es el salvadoreño, ¿sabes? El salvadoreño a la pie es lo que cobran el salario mínimo. No está resultando porque las cosas han aumentado mucho de precio. Pero hay una gran diferencia con respecto a mi país, que es lo que yo me llevo. Lo bueno que me llevo a este país es que acá hay libertad. Tú si quieres hacer 360 dólares trabajando en un trabajo normal, lo haces. Pero si te da la gana de crearte un negocio propio, de prosperar, ¿sabes? De emprender en este país, lo puedes hacer y nadie se mete contigo. Es decir, que lo mismo puedes ganar 300 dólares al mes, que puedes ganar un millón de dólares al mes, pero nadie se mete contigo, ¿sabes? Siempre y cuando, pagues impuestos y todo esté en orden. Siempre entre verduras y frutas a la semana, nosotros gastamos un promedio de 10 dólares más o menos, ¿verdad? Entonces, si a la semana gastamos 10 dólares al mes, como tiene 4 semanas, vendría siendo unos 40 dólares solamente en fruta y verdura. Ubíquense. También el mismo tema de la comida, lo que es las carnes. ¿Para cómo está una libra de carne de res ahorita? 5. 5. 5.50, ¿verdad? 5.50. Ubíquense. Una libra de carne de res ahorita está en 5.50. 5.50 está... Sí. Nosotros en realidad no consumimos tanta carne de res. Resumiendo, en total, nosotros el presupuesto que debemos hecho siempre cada mes, nosotros en comida gastamos unos 200 dólares. 200. Solamente en comida, pues sí, agregarle lo que es el pago de la casa. En este caso pagamos 150 dólares, porque somos una familia, más la corriente, que mensualmente más o menos lo que pagamos son 30 dólares. 30. Ok. Ya vienen 180. 80 dólares. Más... 380 más... 200 dólares de comida, vienen 100, 380 dólares. Y sumándole lo que es el pago de televisión, que como... Yo me imagino que... Hay la internet, 14 dólares. Que pagar siempre algunas cuotas de cualquier cosita que se compre en la casa, pues sí, porque es normal. Es necesario. Claro. Viene siendo, ¿cuánto? 380 más 40, viene siendo 420. Sí. Y... Calculando nos quedaría para pasar el mes como uno en 370 a 200 dólares más o menos. Vaya, en el caso de nosotros, familia, nosotros tenemos un carrito. Yo, normalmente, al mes, yo vengo gastando unos 60, 70 dólares al mes. Solamente en combustible, sin salir de la palma. Sin mantenimiento. Es decir, solamente acá en la palma. En conclusión, mi gente, se vio un poquitico apretado. Verdaderamente, si uno solamente tiene una sola entrada, no se sobresale mucho para tú ahorrar un dinerito, para tú darte alguna salidita. No. Sí, claro, en una familia tienen que ganar... En YouTube, pero yo siempre me estoy buscando, vendiendo algunas chancletitas o vendiendo algunas cosas por fuera, a veces se le aparecen algunos viajes, aunque no los pueda hacer todos por las condiciones, pero del carrito, para no sufocarlo mucho. La situación, como les decía, tiene uno que rebuscarse por otros lados, es gracias a Dios. Algo que sí es resaltar, por lo menos te da un salario. Por lo menos son 360 dólares y no están pasando las situaciones de crisis que pasan en otros países, como por ejemplo, del que nosotros venimos. La gran diferencia con mi país es que mi país, no sé cuánto está el salario mínimo ahorita, pero está bien bajo. Me parece que unos 8 dólares al mes, y 8 dólares... 8 dólares al mes, no puede ser. Es lo único que puedes ganar, ¿sabes? Porque es lo único que te paga el Estado, y como en Cuba no hay trabajo privado, así como nosotros acá, que tenemos la libertad. Existen, pero es peor que tener un trabajo del gobierno, porque si eres cuenta propista en Cuba, te caen encima. Es horrible. Es súper horrible, ¿sabes? Te cobran muchos impuestos, entonces si, como un ejemplo, consigues un poquitico de arroz, el arroz de dónde lo sacaste, si el único que tiene arroz es el Estado. ¿A quién tú le compraste el arroz, sabes? No es como aquí, que tú vas al mercado y compras el arroz. Ah, ok, ya le entendí. O sea, ya las cosas son del Estado, entonces no es como aquí que de repente tienes, no sé, no va a venir la policía a decirte, ah, ¿de dónde sacaste ese kilo de arroz y dónde sacaste este kilo de azúcar? O sea, al Estado no le interesa, y allá es más complicado, fíjense lo que es la vida, luego uno no se da cuenta de lo que tiene, a ver, vamos a ver. Compras la carne y compras todo legalmente, allá no, allá no hay tiendas para las personas comprar las cosas, ¿sabes? Por eso es muy complicado tener un negocio propio en Cuba. Hacemos la comparación, familia, para que ustedes, porque muchos sé que van a dar muchos comentarios, no, si no les resulta, pues vayanse para su país. Le estamos haciendo, nosotros, como les digo, en este canal vamos a decir lo bueno y lo malo, no siempre, no todos los países tienen todas las cosas buenas y todo es bueno, porque no todo puede ser bueno, siempre van a haber cosas que mejorar, pero, en comparación, antes del salario mínimo creo que eran 300 dólares. Eran antes, cuando nosotros llegamos al principio acá era 300 dólares, pero con 300 dólares, fíjense, hace solamente cuatro años que nosotros llegamos acá, te podrías comprar muchas más cosas que ahorita con 360. Vaya, la inflación fue de todo el mundo, créanme que aquí en México se siente mucho la inflación, en Guatemala se siente, en Estados Unidos se siente, en todo el mundo se siente la inflación por todo lo que pasó, eso es un... 100 dólares llenamos un carrito de comida. Vamos a acabar con este video rápidamente, lo interesante de este video que me llevo es punto número uno, mis hermanos, el tema que menciona de Cuba es muy interesante, evidentemente, de Cuba se sabe muy poco. Generalmente, cuando tú vas a Cuba, pues vas a la zona turística y hasta ahí. Y hay muy poca información sobre el tema, pero vaya, eso que comenta de que no puedes poner un negocio tan fácil, de que los recursos son del gobierno, todo eso, es cosas que en este lado del mundo, a pesar de que estamos muy cerquita, no nos damos cuenta, o sea, no lo dimensionamos porque nosotros no lo hemos vivido. Entonces, yo creo que eso es algo interesante. Punto número dos, tal vez sí, fíjense, el salario mínimo en cualquier país del mundo alcanza para eso, para lo mínimo. Aquí en México también, el salario mínimo son de 300 y fracción, creo que al día. Y realmente no alcanza, pero mucho, pero sales. Y muchos dirán, es que en Estados Unidos se gana más y todo, me voy a ir a Estados Unidos, pero pues también en Estados Unidos gastas más. Si te vas a Canadá, ganas más, pero gastas más. Entonces, yo creo que es proporcional siempre el salario a lo que se gasta. Entonces, yo creo que en ese aspecto, El Salvador, creo que sí, como bien mencionan, si eres persona sola, puedes gastarme menos y subsistes con lo que es el salario mínimo, pero evidentemente puedes buscarle. Así que ustedes que están viendo este video, ponganme en la parte de los comentarios, por favor. ¿Ustedes aproximadamente cuánto es el salario mínimo que perciben? ¿Se las ven difíciles para llegar al fin de mes? ¿O sabes qué? Que no, yo la verdad es que me dan esto en mi trabajo, pero aparte hago esto y esto y esto y de esa forma, mira que me la llevo muy bien. O yo, gracias a Dios, tengo un trabajo que me permite vivir con lujos y comprar esto y comprar casa y comprar carro y comprar el otro. ¿Cómo les va en la situación económica en El Salvador? Y la pregunta más interesante de este video, si consideran que con el salario mínimo pueden vivir bien en El Salvador. Así que les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Vayan a seguir a mis hermanos de cubanos en El Salvador, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, por favor. Les mando un fuerte abrazo, mis chavacoles, cuídense mucho, mis cheros. Recuerden que no importa si es en El Salvador, si es en Honduras, si es en Nicaragua, si es en Guatemala, si es en Costa Rica, si es en México, si es en Cuba, lo importante, mis hermanos, es que todos son los hermanos y nos vemos para la próxima. Chaito.